No sabía yo que tuvieras tú esa madera de delincuente, te he visto muy suelta, coja. Encima, ¿cómo es porque si no llegas es por mí? Tú muy chulo, muy chulo, luego te cagas. No te confundas conmigo, ¿eh? A mí no me vuelvas a llamar chulo. ¿Qué sé lo que eres? Un chulo. ¿Cómo me vuelvas a llamar chulo? ¿Qué? Me voy con la moto y te dejo aquí tirada. ¿Chulo? 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 ¡Chulo!